¿Deseas comprar juegos con precios inimaginables y de calidad triple A? Ya es posible mediante Eneba. En esta plataforma encontraremos códigos digitales de lo que estés imaginando. DLC, juegos, software, suscripciones y points para tus juegos favoritos. Además de los métodos de pago convencionales se implementó Paypal, el cual te brindará un 25% de cashback y 5% de descuento con el código Paypal 5. Encuentra esto y mucho más usando nuestros códigos referenciales en la descripción. ¿Cuándo? Ali. ¿Quién es? Oye. El Mati. No lo veo con nombre. Adivinen quién falta. El hueco. El hueco. Callao que yo estendí. Yo ya terminé, eh. A ver, son dos. Espera. Tan rápido. Terminé, mío. Me voy de acá por si los pierdo ustedes, ya. Nos vemos, vieja. ¿Estás por acá? Uy, lo curro el maraca. ¡Aú, Madi, miren, ¿cuándo estás estoy yo? ¡Aaah! ¡Sí, se me está! ¿Qué hay que hacer ahora? Tenemos que buscar la parte de lo... Nosotros estamos escondidos. No, no se escondan, me vayan a jugar. ¡Qué grito, güey! ¿Quién se cayó? El Mati. Lo mandé a vivir. Espérate que se... Tengo el agua de la galleta acá arriba. Ahí está. Revivan, un pedazo de maraca. Si no tratáis más no, güeyón. Trátame bien. Mati, que andéis al pavo. ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Aaah! 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 Acá cada vez aparecen más weones Voy al tiro ¿Va a prender un bot? ¿Quién? ¿El hubibugui? ¿El divisor o no? El corazón es más campeón que el suyo Yo no campeo, yo juego estratégicamente Sin campear, pasqueroso, se matrenó No, espalda Mati, espalda con espalda ¿Cómo se revive? Manteniendo el creek En donde lo tiraron Oh, ¿y tan lago o no me...? Perdiamos Mati ¿Cómo es así? ¿No lo matamos? No sé Ah, esos te matan, esos te matan Sí ¿Segueme por favor? Fusión, no ¿Estás campeando ese weón? Estoy buscando la bobo ¿Vos quedó el Mati mejor, weón? Para... para la vida Ay, que chus... me lo perdiste ¿No? Me morí Iba justo, weón Ja, más weón, más weón, más weón No quede pegado, ¿verdad? Sí, weón, mi primo Le agresen tus huellas, weón, ten cuidado Y si le bailan los ambas acá, se ven enredar el culiado, ¿no? Yo no tengo la vuestra Vachó a mi primo Para que se acd過, me señó al lado Que jueguao, mi primo, por favor El mate, agarro una cabecita de algo Le agaje el dinosaurio donde hay otra de esas weas chusa me pierdo la oscuridad se hizo rigo weon tambien aaa 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 me perdiii porque si no es para en casa yo lo es casi rarito me perdii porque soy másja y como la me perdiste soy ciego dicen no se ni onde estoy Quítate la lagaña del ojo, un cochino mierda Qué salpado tengo en el andado Otro mao, ¿no? El suelo, el suelo, el suelo El suelo, el suelo El suelo, 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 el suelo, el suelo, el suelo El suelo, el suelo, el suelo, el suelo El suelo, el suelo, el suelo El suelo, el suelo El suelo, el suelo El suelo, el suelo, el suelo Aprovecha Aprovecha El suelo, el suelo, el suelo Mati 1, mati 2, mati 3, mati 4, mati 5, mati 6, mati 7, mati 8 Ande mas, ande mas Se queda por los alrededores, muy 10 Atrás John, atrás, atrás Eh, tranquila, tengo que limpiararte a poquito Oooooopa No, no, no se moriste Másate que paje de bien muerte, John Lo siento, para otra seré mejor Bueno, ahora estamos juntitos Saben que me sigue, que me sale que esta lluvia, cierto? Oye, grif sapo, buen Grif sapo, no Si me vaya gachadito no te escucha A que me escuche el sapo, es que eras este Tiene el dash Igual tengo dash Uy, encontré otra maquinita Arreglatela Al 3 No te mueves Hasta arriba Ahí lo vi, el baraco Estaría fuerte ¿Qué miráis? ¿Qué miráis? ¿Qué miráis? ¿Qué miráis? ¿Qué miráis? ¿Te veo una cachita o no? Y miró para acá Y no me vio a mí, ¿me viste yo? Yo no soy el que mata Me está siguiendo a mí Te lo llevo, te lo llevo o no, te lo llevo o no Pégale al mate ahora, pégale al mate Con la fobia entero Voy a ver, el único que está agullado Estoy re diosan Ah, pero el mod, tercera persona de brígido Te ayuda acá, caleta Yo te miro la espalda Ni un modo de seguridad No el usted ¿Eres tú, el Bugatti? Ya, le saco caleta de distancia John, sácalo, hueón, sácalo de acá Te lo llevo Te lo llevo o no Ya, lo perdiste Hazte los otros que son más fáciles, hueón No, los otros me complica más No, pero yo perdírimos Quedan dos minutos Puede ser más gente, hueón Un, llámame, hueón Nos, güerón Un, ch Eins Un, ch biodiversity Un, ch lawyer Un, ch Lámame la mía un mono No puedo saltar Con la R, con la R Divisor, hagamos el trato, yo se donde esta el John Hagamos el trato, te lo entrepo No, ya se entrego solo, fallo en el pulle Mati, spamea la R, así le saque caleta de distancia Y además que se me bugeo entero Ya no te detiene el rastro Entese Nada, acabo John Que guamir, primo El John se tiró encima de él No lo vi Se esta yendo, se va el John Se esta yendo a mi Se esta yendo a mi Un chetobre, un chetobre pegarme más alto Un chetobre Mati, puede contestar que pase para ellos tener muñecos Quería agarrarme un muñeco Muñecote ¿Cuántas pillaste que ganas vos, John? Cinco Tengo dos mamitas dando los brinco Tengo dos mamitas dando los brinco ¿Qué pasa? Son los muertos honrables, estamos dando la hueja Oh, mi dos Aaaaaaaaaaaaaaaa ¡Eh! ¿Qué? 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 ¡Igual me lo traje, pelotudo! ¿Qué te crees, bro? ¡Igual te lo saqué! ¡Que viene pa' acá! ¡Sale! ¡Che, boludo! ¡Te lo saqué del punto de los cachetes! ¿Pero por qué contra mí, Divisor? Te gusto, pedazo de juego, te gusto, te gusto. ¡Me saca de nuevo! ¿Qué pasa? ¡Oh, llegué, bro! ¡Ah, ya no puedo! ¡Hola! ¡Sale! ¡Déjame, Evo! ¡Ya está pegando cualquier manotazo! ¿Qué? ¿Sacar qué? ¡No puedo! ¡Gate, gate! ¡Le dice el Mati! ¡Que me matan, maracos! ¡Ya te moriste hace rato! ¡Está bueno, eh! ¡Ah! ¡Y maracos de hace rato! ¡Felano! ¡Muchas mil cosas! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, caco! ¡Game started! ¡Tengo una amiga que le dicen la Berlín! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, te vas a reivindicarme, hermano! ¡No! ¡No, no, no! ¡No dije el chiste, hermano! ¡No! ¡No dejé a media! ¿Por qué me pasa un macaco río? ¡Oye, no falta! ¡Oye! ¡No falta un huevo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mate un macaco! ¿Cómo que un macaco está ahí arriba, eh? ¿Dónde? ¿Sabes cuándo es la caja? No, le he perdido la cajita ¡No, le he perdido la caja! ¡Guchito, hermano! ¡Rapidio! ¡No, no! ¡Corre, Chris Duco! ¡Corre, Chris Nenuco! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, Chris Nenuco! No se me estará guiando erigido No, si son los monos donde son tan grandes se bogean No me la juegas macaco Ya no fui yo, ya, yo me fui por sacaso Si, yo me fui a la concha de tu madre, no se ni a donde estoy Yo estoy corriendo nomas La única wea que hice Callao No cobro rampo guan No cobro rampo guan Como te mato guan? Pegándole harto o sino con el shift Es que me dejan cerrado guan De cola Que tal como me hiciste tu? Si, si tu madre Vamos a llegar aca Que andai bu? Por que? Por que tal vaya a perder tu por tiempo? No te guías ahi bu macaco No, no Aquí están el closet que esta al frente de la wea Chao guachuto Ya te dicen el de la mano rápida Igual lo sigue campeando guan En serio? No wey Pues si esta acaaa Pero por que iba a decir que si 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 nooo Un, dos, tres, momia es Wop! 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 Me esta Me pegó dos mascaa Ah! He scaring you Voxiboo Corre bud Didi he circuleado He llegado ante los babies Mate uno Ya Mate dos Mate tres Mate uno Mate dos Mate dos Mate uno Mate dos Mate dos Mate uno Mate dos Mate dos Me salen de dos en dos no a la wea Quiero matar tres Mate uno Mate dos Mate dos Mate dos Mate dos Mate dos Mate dos Estamos urbanistas Mate dos ¿Cómo has salto de tanto weon? Ah, el personaje Déjame Y porque todos vienen en contra mía El Deezer igual vino recién en contra mía Mati 1 Mati 2, mati 3 Mati 4 Mati 5, mati 6, mati 7 Ahora también abrigió Mati 8, mati 9 Mati 10 No vas a saltar ahí Mati 11 Mati 12, mati 13 Thank you ¿Estás ahí culio? ¡Corre concha tu madre! ¿Estás ahí culio? Negro concha tu madre Se está mascando a alguien Se está mascando a alguien Mati 11 ¿Dónde está bebé? ¿Qué? Se iba a decirle una weá pero creo que la iba a mojar weon En el segundo piso su retumero ahí estoy ¿Divisor está ahí? ¿Divisor está ahí? ¿Divisor está ahí? ¿Qué miedo weón? ¿Estás pegando los saltos en la dura? No, es que los personajes suenan distintos Estaba a suena como... Ya no escucho tanto los pasos frígidos ¿Divisor está ahí? 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 ¿Pasó mejor mundo? Yo también Está acá conmigo Hidio Me quiere emascar Me está mascando ¿Me ha énascado otra vez más? ¡Dijoncito de Woods! ¡Ahiam, nannannannannannann² Me quiere emascar Mati Venga pa acá Mati me está mascando Mati, me escapé Mati, no Ya morí Ok, tú no Oh, estoy acá Mati Jeremías ¿Dónde estás, Jeremías? Jeremías Jeremías ¿Dónde estás, Matito? Te encontré Matito Ve para acá Chiquito Pero debes ser Tfk, po Está muerto Tfk, me parece que está ahí, tirado ¿Ah? ¿Por qué me parece que hay un robot? O sea, como un No, no me va a parecer que te diría Con los bots que colocaste, weón ¿Y por qué coloca bot? Yo no coloco bot Colocan los monos esos, porque te avisan No, 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 no No, 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 no ¿Me estás expecteando yo, Satan? Sí Te he cagado de miedo Jeremías ¿Dónde estás, Matito? Jeremías ¿Dónde estás, Matito? Tengo loco Jeremías Es tan rarito Oh, ¿y falló? Agárrala, po, weón Está ahí la pata, agárrala Ya Ya, anda, tío La tenéis que dejar por una de esas cosas ¿Como el agua de la lavandería? Eso mismo Por ahí no, por ahí no, por ahí no Hola, traigo su pedido de telepisa Oiga, déjame entregarlo, weón Oiga, ¿no ves que tengo el acuelito con Alzheimer esperándome por la weón? Oiga, no sé si... Desubicado Mierda ¿Por qué creís que el abuelito con Alzheimer nunca le llaman los weón? Muy fácil, Matito Jajajaja Ya, si esta weón para siete jugadores Somos... Facilito Obviamente, que para siete las weón somos tres o cuatro Voy a ver si es que le puedo cambiar algo No Que sea menos tarea alguna guasi O una vida mas no se Game starting Ahora soy un Among Us Miren Quien esta conmigo Deezer, Deezer Cacha John 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 Se me jogue el HUD ¿Te acordais que somos amigos cierto? Hola, como estas ¿Te acordais de que somos super amigos Nosotros? Somos las chicas super poderosas ¿Te acuerdas de los buenos que me mataban o no? Los buenos que se me tiraron encima Llegado su maldicion bitch El que mata hueco Mami Mami like lungs No, please no, Mami Mami Hello Hello, por favor Hola, como estas todos? Tengo una acá, tengo otra acá Perdón No, vien a por mi la travesti No, vien a por mi el maraco ¿Matión? No, vien a por mi el maraco Vien a por el mio Ahí esta Me voy a pegar una chupa ahí esta Listo, ¿Para ver el color vos? ¿Que color eres? No se, no me acuerdo Uh, hay alguien fallo ahí No, nadie Nadie fallo Eso me gusta que alguien falle Esta es la duda ¿En serio? ¿Y por qué estáis tan agalladita acá? ¿Que pasó? Uy, ¿Cómo sabís que estoy acá, perro cuyo? Hola El sendo grito, Juan me va a llamar mi a mano Es decir, cabra mierda que así despierta a las 12 Bueno Divisor, sabía que te sentí ahí muy solo Así que vine a acompañarte, Juan No, güey, que los dos están muertos ¿Somos amigos o no? ¿Somos amigos o no somos amigos? ¿De qué color soy? Rojo El director es negro, tú eres rojo Oye, ¿Cómo vamos a salir de acá? Con la ayuda de la mano Tiene que venirse así el macaco Tiene que venirse así el macaco Si Macaco, ven, pobre Marín Maracoso Maraco Maraco, tío Macaco Nosotros te queremos ¿Qué pasó ahí, macaco? ¿Por qué está viviendo gente? Yo no fui, yo no fui Macaco, huevón, están apareciendo cualquier huevón acá Yo no fui, mami Mami No Hermano, están apareciendo así con los culiados Estoy viendo que está yendo a revivir a mi Jeremías Salga de acá por favor Andate Mira el huevón No se campea, por maraco ¿Qué? No estoy campeando, vino Calde ¿Esan? Hola, mi niño ¿Estás solito? No Tiene compañía de la mami Mami, penas largas Chetumanes, son más que las chuchas Hermano Están en todas las huevas ¿Me está siguiendo este cochino? ¡Hola! Bueno, me caigo Oh, player revive Vaya estoy ahí, rápido Vaya estoy ahí, rápido ¡Curre, corre, corre! Oye 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 ¿Quién tiene aquí? No Yo no, yo no, yo no, yo no fui Yo no fui Yo no fui El macaco reivió a dos, ah Yo no fui El macaco reivió a dos Yo no fui El macaco reivió a dos Yo no fui Yo no Estoy escuchando gente acá arriba Hola Concha El huevón, no estoy escuchando ni un huevón Chao, los vivos Concha chetumanes Son más locos Son más locos Son más locos Son más locos Acá tengo uno Estoy hablando, huevón Concha chetumanes ¿Cómo está mi niño? No, no Estoy hablando, huevón Es el que reviva a los demás, ¿no cierto? La momi está... La momi está... La momi está... Callate, huevón Están entera malas ¡No entera chica! ¡Ah! no hay no te amo mí ayer con la fuente en la de probar cuando viviendo niños que mandan muestran el malo malo esto yo lo estoy ¿Por qué me tratan así? Yo soy su mami Mami manos largas Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Macaco, weón Macaco, weón Macaco, weón Me estoy muriendo Macaco, me van a matar Macaco, ayúdame Macaco, yo te quiero Hola Me quedé buggeado Macaco, ¿qué haces? Escondiéndome ¿De quién? No me sale ¿De qué te escondes? Me sale un loco que está en la estación del tren No, se está bullao ¿De qué están escondiendo ustedes, mijo? De mami Pero no se esconda, pues Le doy un besito Besito, buenas noches Macaco Está ahí todo moqueado ¿Te moqueado más o no? Oye, pero hagamos un trato ¡Hagamos un trato! ¡Nyami, nyami, 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 nyami! Los tratos no son con la mami Que se mueva hueco Que se mueve heterosexual ¡Para abajo! Van a aparecer más hueones que la conchito madre ¿Dónde está, mono? ¿Dónde está, mono? ¿Estaba acá arriba? Me parece que está acá arriba ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Dónde está, vos? ¡No, por favor, no! ¡No, por favor, no! ¡No, por favor, no! ¡Yo lo fui! ¡Yo lo fui! ¡Yo lo fui! ¿Te querías ser compañero de Jeremias? No, no Mira Time match 6 minutos And 5.0 Bueno, este juego me da su gusto Ya no quiero jugar esto Está bueno Yo un culiao A mi me da miedo ¿Puedes ver el jueguito? No, a mi no me gustan los juegos de pie ¿Cuál me escojo? El hooky buggy Dale Es el por defecto Ah, me gusta el de la caja 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 Y yo creo ser siempre la mamita de las piernas largas Ese me gustó Me gusta la cajita Patitos ¿Dónde están? Abajo, la primera wea No tengo un cajito Los voy a buscar Patitos Rápido Patitos ¿Dónde está? La primera wea que aparece del lado del tren Corre con chitumare Corre, corre, corre No me voy pa'ca, mierda Ya quédate, quédate aquí escondido Macaco, hagamos un trato Ven, 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 ven pa'ca Te voy a pasar trato Ven pa'ca ¿Estás seguro? Sí, te puedo decir a dónde están los weanes Dime Ya, corre allá Yo corro pa'l otro lado Corre, macaco Corre, corre, corre Subiendo por el escalero Mano izquierdo está el divisor Ya Mira ¿Dónde están? ¿Dónde están, numerito? Ya me he ido a matar al divisor ¿Te deje ahí? Mato al divisor, weón Tengo visto al John, nomás ¿Está contigo el divisor? ¿Mmm? ¿Está contigo? Eh, no Voy a rematarte, batito Tengo queÍ Tengo que ser ærwego ¡No viste esa mind! hueco c***a ¿Por qué te fuiste? No asustan Plantese papito Tengo miedo Juan está en el escenario, Juan El divisor está en la grada, al frente del escenario, en la parte de arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias, patito! ¡Gracias! 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 ¿Y dónde está Matías? ¡Qué información vato! ¡Ya! ¡Te digo! ¡Te digo! ¡Seamos amigos! ¡Sígueme! ¡Sigue! Viene para acá Juan con el Vigo ¡Aca! ¡Ahí está! ¡Adelante! Pero por qué así? Siiii Bata no es culiao Cochini wey, cochini wey No importa mi vida no va concha no, vayasela a chuchute Jajajaja Adentro Mate 1, mate 2, mate 3, mate 4, mate 5, mate 6, mate 6 DIVISOR Yo se que tu estas por aqui matito Ya, 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 te digo, te digo, te digo, ya, ya No, no me llamo Este man esta por aca Esta por aqui abajito mira Conde te digo, andate, 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 déjame morir nomal Ah esta ah reviviendo el jump, esta reviviendo el jump Esta ah muerto, esta ah muerto ¿Por qué? ¿Por qué? Reina al otro weon Pero te di a uno, te di a uno weon Eso no significo nada para ti No Éramos amigos Yo soy tu amigo fiel Y ahora ellos no te van a reir por sabo Por sabo, por chota Saben que yo siempre lo he querido, bueno Me interesa vivía nomas, manito Ya, entonces no El favo dice que lo esta descargando Para que venga Fatitos Ya, me va a dejar morir nomas entonces No, no, no No, no te quiero morir Que si no Va a estar interesado en En otra cosa Si es que podiamos te vamos a ir a buscar Pero aguanta como un guerrero nomas weon Tu podi Como un espartano Si concha tomare Devisora anda a buscarlo me tiene aca Anda a buscar el otro weon Matito 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 No soy tonto Matoooo No soy tonto El weon que rogosa yao Te voy a campear con chitumare Ven pa'ca Era asqueroso Aquí te vas abajo vato Si, si Si, si Si, si Matito Ya Ahora dos le queda en una vida Hoy habré complicado Complicado con el Con el villo Te voy a dejar hacer los Trabajo Por eso es para tantas personas Taran 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 Batito, ¿dónde está? Ah, son más que los gogo ¿Qué cosa? Son más que los gogo ¿Quién? Ah, está campeando la cochina A ver, sale a campear, pues bueno No sabe hacer otra cosa Venga para acá, batito Mira, pero ¿cómo me agarraste por ahí así? Se agarran al divisor Porque no me ha que entrar a campera Estaba casi, se estaba esperando, bueno Ya, 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 te digo, ¿dónde está el chaval? Está reiviendo, si lo sé Me quedo reganche tu madre Y está bajando con el weón, cuidado, cuidado, cuidado Te voy a decir dónde están Más rastro, soy una cuncuna, más rastro, más rastro ¿Por qué abrisco acá? Una cuncuna amarilla Debajo de un hongo vivía Ahí podía tomar Y a su amigo invitar a jalar Tomaba pedazos de hoja Se tomaba el vino en las copas ¡Sale! ¡No! ¡Te canto! ¡Cantame algo lindo! ¡Cantame algo bonito! ¿Qué? ¿Qué te cante? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Me gusta la perra! ¡Me gusta la sucia! ¡No! ¡Me gusta la pata! ¡Me gusta la sucia! Oye, ese weón, ¿por qué está ahí? ¡Devisor, qué asco! ¡Quédate ahí! ¡No, quédate ahí! ¿Te digo, ¿cómo está un weón? ¿Ya? Espera, entonces déjame saber ¿Es que es el divisor? ¡Ya! ¡Hay un weón que está escondido! ¡No, no, no, no! ¡Está escondido! ¡Es una de las guas de abajo! ¡Al lado del tren! ¡Patito! ¡Aquí estás, Jeremia! ¡En la de día y tontos weón! ¡Nam, nam! ¿Qué pasa, Matito? ¡Mátese weón, no! ¡Porque el otro, aunque te lo sople, ¡Nunca va a saber dónde está! ¡Aunque te sople dónde está el mono! ¡O sea, el diesel! ¡Nunca va a saber dónde está! ¡Tranquilo! ¡Ya! ¡Kanoya! ¡Está en el tren! ¡Está en el tren! ¡Arriba! ¡Tenís que mirar para el techo! ¡Porque está en una tubería atrapado! ¡Está justo arriba de tuyo! ¡No puede ir con el gancho! ¡No, no se puede ir con el gancho! ¡Está muy alto! ¡Ganó! ¡Ya déjalo ganar! ¡Ya ganó! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Pégale un narizazo! ¡Quiero que lo iré a buscar! ¡Yo sumo! ¡Wow! ¡Soy un guatón sumo! ¡Ya da igual voy a ganar! ¡Ya ganó! ¡Más cago si está! ¡Para un lugar muy bueno! ¡Ya! ¡Corre ahí! ¡Corre! 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 ¡Se te metí! ¡Se te metí a esa guata! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Pue asqueroso! ¡Ya bueno! ¡Ya salte! ¡Que sea que te estás esperando abajo! ¿No? ¡Me cocino! ¡No! ¡Pégale una calcita! ¡Pégale una calcita! ¡Uuuu! ¡Te maco! ¡Oh! 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 ¡Está bueno! ¡Suscríbete! ¡Gracia! Gracias.